En el río Sucuy En el río Sucuy De aguas cristalinas Tu imagen divina Me baño de amor Y en el río Sucuy Nació un gran amor Nació un gran dolor Porque la abandoné Y en el río Sucuy Nació un gran amor Nació un gran dolor Porque la abandoné En el río Sucuy Fue que la encontré En el río Sucuy Yo la enamoré En el río Sucuy De aguas cristalinas Tu imagen divina Me baño de amor Y en el río Sucuy Nació un gran amor Nació un gran dolor Nació un gran dolor Porque la abandoné Y en el río Sucuy Nació un gran amor Nació un gran dolor Porque la abandoné Ay Dios Por qué razón tuvo que ser así Si yo culpable fui Si yo culpable fui De esa separación Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Destino cruel Ay Dios De esa mujer Y sigue echando el viejito Ay Dios Ay Dios De esa mujer Y sigue echando el viejito Ay Dios Ay Dios Río Sucuy, mami Recuerdos nos quedan Recuerdos nos quedan